Muchas gracias. Bueno, como es la cuarta vez que traigo a pleno y muchas veces a comisión este tema, pido por favor una respuesta concreta a la pregunta concreta que yo formulo, que es cómo justifican la vía forzosa y por carácter de urgencia de una expropiación de lotes de tierra para un proyecto de minería que está suspendido por el Ministerio, a espera de que se resuelva en el Consejo de Seguridad Nuclear, que la autorización de 2015 está en la Audiencia Nacional, que el recurso de alzada está pendiente de resolución, que hay un recurso de alzada pendiente de la autorización de suelo rústico en Retortillo y que en Villa Vieja hay un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por la autorización de vertidos de la Confederación. ¿Qué excepción, qué justificación hay para que vaya por vía de urgencia? Algo que es imposible que abra a corto plazo. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Sarrión, es la misma pregunta que ha hecho antes su compañero de Podemos y la ha contestado el presidente y, evidentemente, en unos minutos la Junta no ha cambiado de opinión. O sea, que le tengo que decir, se está estudiando el expediente, se ha solicitado por la empresa Berkeley una expropiación con carácter urgente, se instruirá el expediente y se resolverá después de estudiar todas las alegaciones que procedan. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Bien, seguimos sin encontrar respuestas. Mire, las advertencias que mi grupo político está haciendo en estas cortes de hace dos años son permanentes. Señora, no puede grabar. Le pido que apague. Lo puede usted obtener. Se graba por los servicios de la Cámara, o sea, que si lo quiere usted tener y se cuelga en la web, lo puede tener. Continúe, señor Sarrión. Hace dos años nosotros denunciábamos que la declaración de impacto ambiental era incompleta. Está ahora mismo en la Audiencia Nacional y, precisamente, todos los grupos de oposición nos apoyaron por unanimidad, salvo su grupo político. Hace nueve meses denunciábamos que se estaban talando encinas sin los permisos oportunos y ustedes desoyeron nuestra intervención. Denunciamos que había lobistas del Partido Popular en Bruselas trabajando al mismo tiempo que Cañete estaba desempeñando sus funciones en la Comisión Europea. Y hace dos meses, precisamente, al terminar el verano, denunciamos que el Procurador del Común de Castilla y León les ha pedido repetir la declaración de impacto ambiental y nos dijeron que no iban a hacerlo, así como tantas intervenciones y tantas denuncias que han realizado las plataformas que están trabajando esta cuestión. La propia Comisión Europea ha reconocido que ni el Estado español ni la multinacional les han tramitado ni uno de los cambios que está habiendo en el proyecto, ni una de las suspensiones del proyecto, paralizado por el propio Ministerio. Ni se conoce la relación en la Unión Europea con el escándalo de Uramín que ha desempeñado la empresa, que ahora quiere hablar, el único proyecto de minería de uranio a cielo abierto en Europa Occidental. Para ustedes tenemos la sensación de que cuando hablan del derecho a la propiedad privada se refieren solo a la propiedad privada de los ricos, porque aquí se está privando de su propiedad. Pequeños ganaderos y pequeñas ganaderas para un gran proyecto, una multinacional, que no lo olvidemos, va a hipotecar la agricultura, la ganadería y el balneario de una zona solamente por una explotación, que de acuerdo al propio proyecto que tiene la Junta de Castilla y León es un proyecto que durará 10 años, 10 años de explotación y una inmensa cantidad de aberraciones que conjunten todos los grupos de oposición de esta Cámara y que solo el Partido Popular aferrado a un dogmatismo, a un fanatismo estéril y completamente inaceptable está haciendo en materia de este proyecto minero. Les pedimos recapacitación, les pedimos cordura y les pedimos, por favor, razonen a largo plazo, piensen en el beneficio de la comarca, piensen en la ganadería, en la agricultura y no en entregar nuestros recursos a empresas para que las esquilmen durante 10 años y nos dijen sumidos en el desastre. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, el otorgamiento de la concesión por la Dirección General de Energía y Minas fue de 8 de abril de 2014 para la explotación minera y ahora mismo es firme. Nadie lo recurrió. La ley 2273 de Minas y el reglamento que la desarrolla, que es del 78 de 2857, dicen que el otorgamiento de una concesión de explotación lleva a implicitar la declaración de utilidad pública teniendo derecho a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios. Lo dice una ley, no lo dice la consejera. Se ha solicitado por la empresa, evidentemente se solicitó el inicio del expediente expropiatorio, luego se ha vuelto a solicitar con fecha 2 de junio que se haga por el procedimiento de urgencia y mediante escrito de 2 de octubre unifica las dos resoluciones y habla del procedimiento de urgencia en los dos casos. El procedimiento de urgencia también está previsto en una ley, que es la ley de expropiación forzosa, artículo 52. Mire, los trámites son los mismos, sea por vía de urgencia o por vía ordinaria. Lleva los mismos trámites. Lo que tiene que hacer la comunidad autónoma, la Junta de Castilla y León, es ver si se cumplen todos los requisitos que establece la ley para ser o no declarados de urgencia y para ser o no expropiados y cuántos hay que expropiar en relación con lo que pide la empresa. Se ha hecho una información pública, como dice la ley, y está en exposición pública y por eso ustedes están preguntando ahora mismo por esta cuestión. Mire, pueden hacer las alegaciones que quieran, como no puede ser de otra manera y se estudiarán. Pero, evidentemente, la Junta de Castilla y León lo que vamos a hacer es seguir tramitando el expediente porque estamos en un estado de derecho. No lo olviden. Se tendrán en cuenta todas las circunstancias y consideraciones a las que usted se ha referido en su pregunta. Pero estamos en un estado de derecho y dictará resolución debidamente fundada que, efectivamente, puede ser recurrida a los tribunales. Mire, es verdad que ustedes siempre preguntan por estamina, pero también hay personas y son muy demagógicos también en sus preguntas y en todo lo que exponen. Pero les voy a hacer una cosa. Hay más de 500 propietarios, 500 hectáreas, que se han comprado sin necesidad de expropiar. Es decir, hay propietarios que han vendido, muchos propietarios que han vendido sin necesidad de expropiar. A la Junta le guste o no, tenemos que resolver en derecho. Y hablamos de legalidad. Y también le quiero decir que a mucha gente le puede gustar este proyecto, sobre todo porque genera empleo directo e indirecto, 1.200 empleos, en la actualidad hay 50 personas trabajando y en fase de construcción habrá más de 500. Todo el mundo podemos tener opiniones, pero aquí no es cuestión de que nos guste o no ni de opinar o no. Es cuestión de aplicar la ley. Y es lo que vamos a hacer, señor Sarrión, tenga esa garantía. Y si no están de acuerdo con cómo resuelve la Junta, ahí están los tribunales para resolver. Estamos en un estado de derecho, se lo recuerdo, señor Sarrión. Gracias.